Y hoy te vas, te vas, te vas, ya me dejas de te amar Chévere, qué chévere, qué chévere Me faltaba más el amor que te prometiste, ¿dónde está? No tuve más, tan solo un recuerdo hermoso quedará Y hoy te vas, te vas, te vas, ya me dejas de te amar Y hoy te vas, te vas, te vas, ya me dejas de te amar Te vas, te vas, ya me dejas de te amar Me faltaba más el amor que te prometiste, ¿dónde está? No tuve más, tan solo un recuerdo hermoso quedará Y hoy te vas, te vas, te vas, ya me dejas de te amar Y hoy te vas, te vas, ya me dejas de te amar Hoy te vas, hoy me dejas, no sabes cuánto dólares estás pasando por mi cabeza Supero el miedo, supero el miedo, supero la tristeza Pero lo que no supero es que estés aquí, princesa Te vas de mí, te vas con él, no sabes cuánto es que yo te extrañaré Y hoy te vas, te vas, ya me dejas de te amar Y hoy te vas, te vas, te vas, ya me dejas de te amar Y hoy te vas, ya me dejas de te amar Y hoy te vas, ya me dejas de te amar